Conozcamos ahora temas del ámbito local, hoy compareció en corte el joven que descuartizó a su novia luego de tener relaciones sexuales con ella. Hay muchas preguntas, por ejemplo, ¿qué despertó la ira de este sujeto hasta llevarlo a cometer semejante crimen? Y Ben Lewis nos acompaña en vivo con detalles del espeluznante caso. Adelante. Hola, ¿qué tal? Félix y Elenis. Pues Fidel López se encuentra esta noche aquí en la cárcel de Broward sin derecho a fianza. El acusado admitió haber cometido este crimen que parece sacado de una película de terror. Fidel López, de 24 años, compareció hoy en corte acusado de lo que bien podría ser uno de los asesinatos más escalofriantes en el sur de la Florida. El acusado confesó haber matado a su novia, María Nemeth, luego de que ella, mientras tenía relaciones sexuales, gritara el nombre de su exesposo. Según la orden de arresto, López dijo que enfureció y que actuó como un monstruo. Rompió vidrios de ventanas y perforó huecos en la pared. Luego fue al armario donde estaba Nemeth, tirada en el suelo inconsciente. Le introduje una botella de cerveza, una plancha para el cabello, el puño de mi mano y el brazo hasta el codo. Pero lo peor aún estaba por venir. López confesó que insertó su brazo tan adentro en el ano de Nemeth que le arrancó parte de los intestinos. Una gran muchacha, muy gentil, muy formal, muy querida, nada que sentir de ella. Es que apenas llevo un mes acá. Es impresionante lo que ha pasado. El hermano de mi esposa dijo que escuchó como a él estaba discutiendo con alguien, pero no escuchó a la otra persona. Al ver que la joven no respiraba, López le dijo a los detectives que entró en pánico, le echó agua en la cara y llamó a la línea de emergencia 911. Las autoridades encontraron a Nemeth, de origen peruano, tirada en un charco de sangre y tejido corporal. Esta fue pronunciada muerta en la escena. Y López dijo que anteriormente habían estado tomando tequila en su apartamento de Sunrise y ambos estaban muy ebrios. En vivo desde Sunrise, yo soy Ben Lewis, regreso con Félix a los estudios. Y López, regreso con Félix a los estudios.